Hola, muy buenas, yo soy Nacho Blanco, desarrollador FullStack desde hace más de 5 años. Me he encargado de desarrollar tanto la parte backend, definir arquitectura también en muchas ocasiones, la parte frontend, también me he encargado de la base de datos, soy certificado en SQL Server también y bueno, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo web, la verdad que he estado inmerso en todas las partes y bueno, en este caso vamos a hablar sobre AngularJS y el concepto base de AngularJS que es 2WayDataBinding y por qué es tan necesario y sobre todo lo fue en el momento en el que salió. Bueno, como podemos ver en este diagrama, el 2WayDataBinding lo que nos hace es que nos sincroniza la información de la vista con la información que tenemos en nuestro modelo, la información que tenemos en el ViewModel que lo llaman. Es un modelo que tenemos en la parte del controlador, todos los datos con los que trabaja el controlador están totalmente sincronizados con la vista. Entonces eso nos permite modificar información en la vista y que se refleje totalmente en el modelo y al revés. Entonces cada vez que nosotros modificamos algo en el controlador, la vista se refleja, en la vista se refleja y se pueden ver esos cambios. Eso es muy potente y sobre todo lo fue en su momento, viniendo de frameworks, bueno frameworks, marcos como JQuery, pues dar esta potencia fue algo bastante innovador en su momento. Bueno, luego ya en futuras versiones de Angular eso se ha ampliado y ya más allá del 2WayDataBinding ya es un framework totalmente modular, orientado a componentes y mucho más potente. Entonces, bueno, si os apetece seguir aprendiendo sobre Angular y conocer más sobre este gran framework, AngularJS, vale, pues no olvidéis pinchar en este enlace y si os apetece pues nos vemos por allí.